Nuestro municipio se vestirá de gala para celebrar un año más el Día de Todos los Andaluces. El área de cultura ya lo tiene todo preparado para conmemorar esta fecha tan especial para todos los vecinos. El 28 de febrero se celebrará el Día de Andalucía en el Pabellón de Usos Múltiples y en la calle Mar en Manilva. Para festejar el Día de nuestra Comunidad Autónoma, la Delegación de Cultura que dirige Alba Jiménez ha diseñado un programa de actividades que ocupará la jornada completa del Día 28 con actos musicales donde participarán las distintas formaciones musicales de la Escuela Municipal de Música de Manilva así como la Escuela de Danza. A partir de las 12 del mediodía se llevará a cabo el acto institucional con la tradicional izada de bandera acompañada del himno de Andalucía que será interpretado por la Banda Municipal de Música de Manilva, el Coro Municipal y la Asociación Luisana. Juntos interpretarán nuestro himno con música, voces y lenguaje de signos. Tras el acto institucional, las distintas formaciones musicales interpretarán varias piezas típicas andaluzas por separado. De este modo, el primer lugar será ocupado por la formación coral de esta escuela que interpretará varios temas ensayados para tal ocasión. Seguidamente le acompañará la Banda Municipal de Música que interpretará varios pasodobles al más puro estilo andaluz. Para finalizar la primera parte, la Asociación Luisana interpretará unas piezas musicales alegóricas a nuestra provincia. También tendrán cabida en esta festividad las escuelas de baile del municipio. Así participará la Escuela de Danza, perteneciente a la Escuela Municipal de Música de Manilva. Sus alumnas, divididas en distintos grupos, deleitarán al público con bailes típicos de nuestra región, tales como sevillanas, bulerías, alegrías, etc. También tendrá cabida en este acto la Escuela de Expresión Corporal de Jéssica Quiñones que pondrá en escena todos los conocimientos aprendidos durante el curso con conocidísimos temas actuales. La jornada de tarde comenzará con la actuación del grupo Aldi Quindoi, quienes nos harán disfrutar de sus temas de todos los estilos hasta entrada la noche. La Delegación de Cultura ha informado que además de las actividades propuestas, habrá una zona infantil de animación con atracciones a un precio módico. A mediodía habrá una degustación gratuita de vino de la tierra, acompañada de algunos aperitivos.